La 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 Noche de guardia, suena la alarma Dejo la cama con mi pijama Tonto la cara, llena de gaña Me visto en un salto, salgo en sofá Bajo pa' bajo, bajo carajo Porque yo quiero llegar el primero Voy pa' la barra, eso es un tripe Y me deslizo como una stripe Y cuando parezco medio reventado Con detrás a cuesta y malabrosado Voy corriendo, no puedo más Para ser el primero en llevar Y cuando llego, ¡ay qué maldad! ¡Papito Fernández, gallia! Parco, 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 que me mato Parco, parco, parco Parco, 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 que me mato Parco, parco, parco Él se ha levantado, se ha peinado la melena La chava, piensa el perro que tenemos allá afuera Ha bajado las pantallas con esfuerzo y elmero Se ha traído con lexuga que ha comprado lo del milero Se ha comido una tosada y un batido de pera Ha mirado como barcado un caroche jugó en un tren Ha hecho en un momento un colacao con galleta Y se la lleva a la cama a Carlito de Escobeta Parco, parco, que me mato Parco, parco, parco Parco, 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 que me mato Parco, parco, parco Se ha puesto su traje, su calco rojizo Su lusa del caú que se la hizo felizo A la gasolinera va a darle una vuelta Ha saludado a Juan Flores que venía de Villalueca Ha contado setos y los matorrales Ha hecho mil flexiones y mil abdominales Y teniendo a nuestro Paco, ahora me pregunto yo ¿Por qué coño va la gente a apuntarse a los en el cross? Parco, 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 que me mato Parco, parco, parco Si no tienes mil que gusta es un lloro Tienes dos colas que es a la villa del marmoro Parco Caliente, 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 oa Caliente, caliente, pero Caliente, caliente, oa Siente que pasa algo en un rique antes que la policía local Son las maruhacas y en el barrio son las primeras en pasear Y cuando llegamos aquí los bomberos siempre nos miran un poco mal Y por barines se van diciendo Anda que nos han tratado Y se te ponen caldo a pegar Que no te dejan ni respirar Son las primeras en el tercer evento si nos ponemos a trabajar Con patas blancadas, leceritas, que son minifugas de verdad Que vino de donde viene todo el origen de la presión Que me han comprado una babucha medio que maneja de paso Pero si hay que ayudar Rojas sacas con rojas descargas Se empiezan todas a quemar Yo con la artrosis irregular Tengo el reo más fatal A mí me duela que a retirar Y luego tú la verás Bailando el sábado en el hogar Te fuiste con tu novia A un salemar de la grana Y estuviste en el capre Todos los días de la semana No pusiste protecciones Porque tu novia no quiso Y ahora está con tu suegra Buscando iglesia para el bautizo El franco popular, el franco popular Si juegas con fuego te puedes quemar El franco popular, el franco popular De la pasadera no se puede confiar Que el viernes de cannaval Vamos a la feña a cantar Siempre hay un buen trato, siempre hay tapita Siempre hay boquita, siempre va El viernes de cannaval Vamos a la feña a cantar Y en primera fila A la marujo, a la camarteta Pegando cabeza A patrullando la ciudad A patrullando la ciudad Con mi camión de bomberos A patrullo la ciudad A patrullando la ciudad A patrullando la ciudad Con mi camión de bomberos A patrullo la ciudad 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 Y cuando se acaban las cuartetas, se me va dando este alma, que late por febrero. Y cuando se acaban los compases, siento que me vuelvo loco, por cantarte otro ratito. Que el fuego a mí no se me apaga, mientras la da mi corazoncito. Y voy contando otra vez las horas, los minutos y los segundos, pa' volver a ponerme el tipo. Tú quémame, quémame en el caso antiguo, rodeado de mi tierra. Quémame por los rincones de esta tierra petaquera, quémame por estas calles que de chico me variera. Señor Romero, que das el rey a mi tierra. Y si alguna vez yo no vengo a verte, puedo jurarte que me doler hasta el alma. Pues sin mi reloquilación voy a mi suerte, de aquí me juego mi salud y mi garganta. Y si tú ves que yo alguna vez yo a ti te miento, o si tú ves que estoy faltando mi palabra. Quémame, tú quémame en el tierro de la patacada. Quémame, tú quémame en el tierro de la patacada. Quémame, tú quémame en el tierro de la patacada.